La Biblia dice que, dice hermana Marta Surbia, por favor, venga, sin cierta, venga hermana Marta Surbia, aquí a la parte del apóstol, por favor, y yo quiero, quiero que me hagan un favorcito, hermanas que están acá, hermanas, déjenme estar ya libre, sí, déjenme estar ya libre, fíjense que ya somos dueños de tres estaciones de radio, tres licencias, tres licencias, las vamos a construir, las vamos a levantar en el nombre del Señor, hermana Marta, aquí, por favor, a la parte del cielo, ya estamos desarrollando un canal de televisión 24 horas, 7 días a la semana, y hoy, la Biblia, cuando yo estaba sentado, me trajo, aquí, sí, aquí, por favor, cuando, y todos nosotros, cuando yo le diga, nos vamos a voltear, ok, todo el personal, todo el liderazgo, voluntarios, cuando estaba sentado ahí, el Señor me recordó que a los pies de los apóstoles, le venían a poner ofrendas, le venían a poner cosas, hoy yo quiero poner a los pies del apóstol otro, radio, la licencia que tenemos en Mount Hebron, la licencia que tenemos en Oregon, en Greenville Station, la licencia que tenemos en Arizona, y le quiero poner por fe a los pies del apóstol, una estación nueva que vamos a levantar en Oregon, que ya la tenemos, pero también le quiero poner a los pies la dilución 540 AM, si se acercan aquí, por favor, amén. Apóstol, así como dice la palabra, que ponían a los pies, y así ponemos estas estaciones de radio, y televisión, yo creo que ahora viene más, quiero decir esto, apóstol, hermano Marta, quizás no hemos sido los mejores, hemos cometido errores, pero lo hemos hecho con todo el corazón, aquí está, a los pies, suyo, apóstol otro. Vamos a dedicar estas estaciones al Señor, vamos a decir al Señor, que lo que Él nos ha dado estos siete años, Él lo bendiga, Él lo multiplique, hace muchos años, hace 15 años, tal vez, el Señor dio la visión de cadenas de radio y de cadenas de televisión, eso no se cumple de la noche a la mañana, pero eran cadenas y hoy empezamos a ver los primeros eslabones de las cadenas de radio y televisión, a ver conmigo, ofrezcan esto al Señor, lo vamos a pedir, que Dios bendiga y los bendiga a ustedes, los fortalezca, les den fuerza, bendiga a Tony y a su equipo que está trabajando en la radio, les dé la sabiduría y les dé la fuerza para desarrollar esta gran tarea, que la semilla que hoy tenemos y que tengo en mis manos, pueda multiplicarse, ¿verdad? Padre Dios, ofrecemos a ti Señor en un acto de fe, en un acto delante de tu presencia, estas frecuencias, estas estaciones Señor, que se han logrado con sacrificio, con lucha, con esfuerzo, con tu bendición, Padre que esta semilla Señor se multiplique y de tal manera se cumpla tu propósito, se cumpla Señor tu voluntad, que podamos Señor amado hacer tu voluntad, hoy presento delante de ti Señor y en un acto de fe, en un acto profético, estas estaciones Señor y te pido las bendigas, las luces, las espujas Señor para hacer tu plan y tu voluntad, que Señor a través de cada frecuencia pueda fluir tu palabra, tu misión, tu gracia y que mires, millones Señor sean bendecidos a través Señor de estos medios de comunicación, las ponemos delante de ti Señor, delante de como una ofrenda alzada Señor, delante de ti, para que tú las bendigas Señor, y en el nombre de Jesús, también oramos Señor por este equipo de trabajo y bendecimos, oramos por la vida de Tony Señor, oramos para que tu Señor le des fuerzas, oramos para que tú le des sabiduría, oramos para que tú le bendigas Señor y que él pueda con este equipo de trabajo, Señor desarrollar esa tarea, esa tarea que tú marcaste hace muchos años, que tú Señor determinaste hacer, y en su tiempo veremos cumplida, pero hoy Señor, te pido por este varón, te pido por su familia, por el equipo que está trabajando con él, los bendecimos Señor, declaro sobre ellos fuerza como el búfalo, la nueva gracia, la nueva unción Señor, que esa realidad Padre de llevar tu palabra a través de los medios de comunicación Señor, se multiplique, que tú des la provisión Señor, y la fuerza para hacer ese plan, esa misión, en el nombre de Cristo, amore mis manos sobre él, bendigo a cada uno de los que trabajan en la radio, bendigo a cada hermano que presta Señor, su tiempo, su esfuerzo, a cada uno de los que laboran a tiempo completo, los voluntarios Señor, los bendecimos, y Señor amado que este trabajo que están haciendo, tú les des la recompensa, y la bendición Señor para mí, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo nuestro Señor, te agradecemos y te bendecimos, amén, y amén. Este es el principio de Dios lo es grande, es mucho, Dios les dé la fuerza porque van a tener que trabajar fuerte, y que el Señor esa semilla la multiplique en las manos ¡Amén! 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 Bueno, de regreso a Mar, ¿no más? Bueno, estamos contentos, yo estoy aquí gozándome, estaba ya en la parte de atrás y podía sentir la presencia del Señor de una manera muy especial y yo sé que Dios ha descendido con su nube en este lugar y cada uno de los que están aquí al frente que pasaron, que son los representantes de este equipo que está ayudando a nuestro hermano Tony, sabemos que son hombres y mujeres que Dios va a capacitar, lo va a preparar cada día, estamos aprendiendo, como dijo Tony, tal vez estamos cometiendo muchos errores pero yo creo que así es como se hace el buen maestro, ¿verdad? Lo que se echa a perder nos enseña para poder alcanzar cosas mejores así que estamos agradecidos y viendo el cumplimiento como decía mi esposo promesas de años atrás que el Señor estuvo hablando y sabemos que es algo maravilloso de un inicio porque vendrán cosas mayores así que si usted quiere ser parte de este equipo también prepare su corazón porque muchos tal vez no han entendido donde el Señor los va a llevar pero yo sé que este equipo va a crecer y sé que Dios va a llamar gente más de una manera voluntaria tal vez no ganando un sueldo pero van a aportar su tiempo para que todos juntos podamos levantar el nombre del Señor así que me alegro me alegro hermano que usted esté aquí apoyando esta actividad y a todos los sembradores que estuvieron también dando sus aportaciones todo lo que estuvieron dando para que todo esto se lleve a cabo y que esta estación nueva que está surgiendo esta hijita ellos van a ser parte de esa manifestación de Dios así que cuando lleguen al cielo el Señor les dará la recompensa a cada uno de ellos sigamos apoyando no dejemos de apoyar esta transmisión porque Dios cosas grandes tendrá más y vamos a poder nosotros también a través de la palabra edificar el cuerpo de Jesucristo que está por muchos lugares así que gracias hermanos y a todos los que nos escuchan por la radio Dios me les bendiga grandemente y que el Señor siga motivando sus corazones para que ese corazón se disponga para que siga sembrando para este ministerio que la radio Dios me les bendiga Amén Amén